Tras varias postergaciones, finalmente este martes se iniciará el pago para poder viajar en el metro de Quito. Según la entidad, solo se podrán comprar los boletos en la taquilla, es decir, de manera física, pues el pago se realizará en efectivo, acercándose directamente a las 15 estaciones. Para ser más claros, los pasos que deberá seguir son los siguientes. Primero deberá ingresar a la estación, ahí estarán habilitados 10 andenes. Entre Labrador y Quitumbe, con sus respectivos accesos, posterior deberá pagar en efectivo la tarifa. Eso lo tendrá que hacer en las taquillas de la estación para obtener un pase físico con el código QR correspondiente. Ya ahí deberá acercar este código y mantenerlo quieto para que el lector de las máquinas validadoras lo reconozcan. Una vez validado el pase, podrá viajar. La persona usuaria desciende al andén correspondiente, dependiendo del sentido de su viaje. Una vez que se arriba a la estación de destino, cada persona debe validar su pase QR impreso para abrir las puertas del pasillo y salir por los accesos habilitados. Recuerde que las franjas horarias se mantienen en horas pico. Esto es en la mañana desde las 7 hasta las 10, y en la tarde desde las 4 y 40 hasta las 7 y 30. Son 6 horas diarias en dos bloques, matutino y vespertino, en los que el servicio estará disponible. La tarifa del Metro de Quito ha sido establecida mediante una ordenanza metropolitana en 45 centavos. Para el viaje sencillo, la tarifa reducida para estudiantes hasta bachillerato y adultos mayores será de 22 centavos. Y la tarifa preferencial para personas con discapacidad se estableció en 10 centavos. Según el Metro de Quito, en cada tren se espera movilizar a más de 1.200 personas. En Quito informó Ismenia Solórzano.